Una primera edición de Perito en Lunas con una dedicatoria autógrafa por 4.500 euros. Una primera edición del auto sacramental Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras por 3.000. Dos biografías del poeta y un ejemplar de poesía en las trincheras, así como un ejemplar del rayo que no cesa firmado por poetas como Rafael Azcona o Javier Clavo. Estos son los documentos que volverán a Orihuela tras la subasta pública que ayer tuvo lugar en Madrid después de que una conocida familia oriolana decidiera subastarlos. También la Biblioteca Nacional, como organismo del Ministerio de Cultura, se hizo con documentos valiosos sobre el poeta oriolano. Así, el Estado adquirió los cuatro volúmenes de la revista El Gallo Crisis, dirigida por Ramón Sigé por 11.000 euros, mil más de lo que marcaba el precio de salida. También compró los tres manuscritos que salían a subasta. Uno de ellos, una carta dirigida por el poeta oriolano al también poeta Carlos Fenol, fechada en 1936, por la que la Biblioteca Nacional pagó 2.000 euros. Otro de los manuscritos, adquiridos en este caso por 1.600 euros, es un texto dirigido en 1933 a Carlos, se cree que Fenol, y firmado como Miguel. El tercer texto del poeta lo forman dos poemas manuscritos, en un trozo de papel higiénico, fechados en 1942, por los que se pagó 3.750 euros. De los 120 lotes, pertenecientes en su mayoría a los herederos del oriolano García Molina, no se vendieron documentos como la carta que el dramaturgo Juan Guerrero Zamora envió a Miguel Hernández 11 días antes de que éste muriese en la cárcel de Alicante, que tenía un precio de 1.200 euros. Tampoco se vendió la fotografía del poeta realizada en 1935, que se ofrecía por 225 euros. La noticia, la grata noticia, es que documentos importantes y muy valiosos, sobre todo de cara al centenario del poeta Miguel Hernández, en 2010, se quedarán en Orihuela.